El fin de semana del 13 y 14 de octubre transcurría la segunda prueba del Campeonato de Extremadura de Rallys de Tierra, en el cual se contaba también con la presencia de los pilotos del Nacional, al ser puntuable para el Campeonato de España. Organizado de la mano de escudería Plasencia, la prueba tenía el centro neurálsico en dicha localidad. El rally contaba con cuatro tramos cronometrados con un total de seis pasadas para el regional y 78 kilómetros cronometrados. Los 14 participantes que se inscribían en el apartado regional de la prueba acudían el viernes a la ceremonia de salida que tenía lugar en la Plaza Mayor de Plasencia, agolpando a una gran cantidad de público. Se contaba con la presencia especial del piloto oficial de Suzuki, Korkan Chustegui, que venía a probar su Suzuki Swift Sport de cara a futuras pruebas. También se inscribían nuestros pilotos de la Copa Aigo, Francisco Montes y Pedro Manuel Hernández. Por lo demás, la lista constaba con los ya habituales del campeonato. La mañana del sábado comenzaba con un complicado tramo A, neutralizado a causa del polvo, que fue prácticamente el protagonista del día. La organización tomó las medidas cautelares para poder seguir la prueba con normalidad, dando tres minutos entre participantes, pero aún así el polvo no daba tregua alguna. El tramo B transcurría con normalidad, a pesar de tener también problemas con el polvo. Anchustegui comenzó a marcar diferencia colocándose primero. Le precedía en la tabla de tiempos Jesús Castilla, a 10 segundos del piloto vasco. Tras ellos, Daniel Sánchez y Diego Rodríguez, que marcaron un tiempo muy similar y se encontraban a 25 segundos de la cabeza. Detrás, Francisco Montes, Herrero y Arellano, que marcaban cronos similares. Octavo, Pedro Ángel Blanco, seguido de cerca por el Aigo de Hernández. Y cerrando el top 10 Zapata, con su Citroën Saxo. Quijada, al que se le esperaba más competitivo, tuvo problemas mecánicos que le lastraron a la última posición y perdió casi 4 minutos. La segunda pasada comenzaba con los mismos problemas que la primera. El tramo A se veía afectado nuevamente por el polvo y se tenía que neutralizar. A su vez, la segunda pasada por el tramo B se volvió a correr con normalidad. Aquí, Quijada, que solventó los problemas de su Mitsubishi, hizo un buen tramo adelantándose a Anschustegui en 22 segundos. 44 a Daniel Sánchez, que cerraba el podio. Y 57 a los hermanos Castilla. Los demás pilotos se encontraban a más de un minuto, pocos cambios en la clasificación general. Zapata finalizaba por delante de Blanco por menos de 100 centésimas. Y lo más destacado fue el abandono de Diego Rodríguez, que se vio obligado a abandonar por la rotura del cárter de su Audi A4 tras un incidente con un quad que se colaba en el tramo. El bucle de la tarde comenzaba con la incertidumbre de si el polvo haría acto de presencia de manera moderada o se vería obligada a la organización a tomar las mismas medidas que en la mañana. En la primera pasada por el tramo C, marcaba de nuevo la pauta David Quijada, que aprovechó la potencia de su Mitsubishi para sacarle más de un minuto a Anschustegui, aunque finalmente tenía que abandonar por problemas en su montura. A más de minuto y medio finalizaban los hermanos Castilla. Daniel Sánchez perdía algo de ritmo en esta pasada. Se corría la primera pasada por el tramo D, con apenas visibilidad. El más rápido fue Anschustegui, esta vez seguido de cerca por Daniel Sánchez, quedándose a 6 segundos del piloto vasco. Detrás acababa Montes con el Laigo, algo más distanciado. Justo detrás aparecía Zapata, que hacía muy buen tramo y se colocaba a cuarto. Los hermanos Castilla perdían más de 40 segundos, pero esto no les impedía seguir en puestos de podio en la general. Las dos últimas pasadas del rally, que no puntuaban para el regional, tenían que ser también neutralizadas debido a los retrasos ocasionados a lo largo de la prueba. Por lo tanto, la victoria final fue a parar a manos de Gorkhan Chustegui, seguido de Daniel Sánchez, que se colocaba tercero del campeonato, y cerrando el podio los hermanos Castilla, a poco menos de dos minutos de la cabeza. En las luchas por los grupos, en el 2A, la victoria fue para el ganador de la general, Anschustegui, cerrando podio Daniel Sánchez y Francisco Montes. Por detrás quedaron Eduardo Herrero, Zapata, Pedro Hernández y Sebastián Pescador. En el grupo 2B, la victoria fue para los hermanos Castilla, seguido de Rafael Arellano y Pedro Ángel Blanco. Finalizó un año más el rally norte de Extremadura, donde de nuevo el principal protagonista fue el polvo, que hizo que el rally se redujera al 50% de su recurrido, en el que tan solo se corrieron 4 tramos de los 6 previstos para el regional y 8 para el nacional. Volvemos con la siguiente prueba del campeonato de Extremadura de rallies de tierra, el tramo cronometrado de Guareña. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!